Cuando abres una línea de crédito, la tasa de interés te indica cuánto espera la entidad financiera por haberte prestado el dinero. Todas las tasas de interés tienen unos límites establecidos y regulados. Se mide por el APR, que significa Annual Percentage Rate, o porcentaje de tasa anual. Esta es la tasa que se usa para determinar los intereses que vas a pagar en tu préstamo. Una manera sencilla de comprender el APR es pensar que es lo mismo que la cantidad de centavos que tienes que pagar al año por cada dólar que pides prestado. Si pides dinero a un APR de 10%, significa que pagarás 10 centavos al año por cada dólar que debes. Cuando compras algo en Curacao utilizando tu crédito, puedes revisar cómo se ajustan tus pagos mensuales según tu tasa de interés, el precio total y el tiempo en el que quieres completar tus pagos. Visita una tienda Curacao o eCuracao.com para que puedas enterarte con más detalle de todos los planes de crédito y las tasas que te ofrece Curacao.